Vamos a gozar de esos mis vallenatos que tanto están reclamando todas las canciones en la voz de Kekardela. ¡Vamos! 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 Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy la prisionera de un error? Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón ¡Cántale! Trataré de borrar Que dejaras de mí y te juro Jamás ¿Quieres marchar? No voy a impedir Tus sueños de volar, el mundo más feliz Con nubes de cristal, pasando lo que yo gustaba para ti Ya había dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me había dicho que el amor era así Hoy te cuento que es la triste verdad El querer es la más grave al sufrir Y al sufrir envuelto en la soledad Yo no pensé que usted ¿Qué quería yo? ¿Qué quería yo? ¿Qué quería yo? Dile ¿Cuánto diera por temerlo? Vivía mi vida entera la edad Por descubrir el misterio Que de sus ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso Yo sé que se tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Pero bien vale la pena Arriesgerme por tener su cariño Porque la niña conoce el Señor Cuando su vida toda ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa Porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Bueno, mira Oye, cuido con la candela que quema Llegó de él Oye, una bulla la gente Por el cumpleaños de Mario Ahí estamos Felicidades de Mario para ti Que Dios te bendiga Que sean muchos años de éxito Vida, salud para ti Para los tuyos Para los que tú amas Gracias a todas las personas Que están acompañándonos El día de hoy en este momento